Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Sin fe, tú no cambiarás jamás Más debes recordar que en cosas del amor El último en reír, ríe mejor Hoy, hoy me quedé sin fe Más debes recordar que en cosas del amor El último en reír, ríe mejor Música Cuando un amor se va, qué desesperación Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón Tan ganas de llorar, no es fácil olvidar Al querer que nos deja y que se aleja sin compasión No puedo comprender qué cosa es el amor Si lo que más quería, el alma mía me abandonó Pero no hay que llorar, hay que saber perder Lo mismo pierde un hombre que una mujer Música Ay, mi corazón Tan ganas de llorar No es fácil olvidar Al querer que nos deja y que se aleja sin compasión Música 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 Quise hallar en otras bocas el alivio Música 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 No me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo No, 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 no Ven, no me desampares, mira que me muero si te vas de mí Ven, y aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca Y tú, le darás consuelo, a este amor tan ciego como lo es, mi amor No, no me dejes solo, mira que me muero si no estoy contigo No, no me dejes solo, hoy que necesito mucho más de ti Ven, y aunque yo no pueda, ni mirar tus ojos, ni besar tu boca Y tú, le darás consuelo, a este amor tan ciego como lo es, mi amor Pero no me dejes solo, vuelve junto a mí Hoy que necesito mucho más de ti Divina claridad La de tus ojos Diáfano Como gotas De cristal Junos que se humedecen con sollozo Sangre y sonrisas juntas al mirar Pero sangre y sonrisas juntas al mirar ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? ¿Por qué te hizo el destino, pecadora? ¿Quién de odiarte, quién te adora? Porque, porque pueda quererte quien te odio Si cada noche tuya es una aurora Si cada nueva lágrima es un sol ¿Por qué me hizo el destino de la boca? Si no soplé en qué el corazón Si cada nueva lágrima es un sol Por qué me hizo el destino de la boca Si no soplé en qué el corazón ¿Por qué me hizo el destino de la boca? Te juro que nuestro amor tan puro Que nadie abre en el mundo Que pueda separarnos Pero ni odios, ni celos, ni rencores Ni tristes sin sabores Podrían separarnos Te ruego que me escuches tan solo un momento Por bien de los dos Te ruego que no olvides lo que muerto dentro de mi corazón Porque seguro estoy que cada instante das un paso más a mí Y que tus bellos sueños son los sueños que me aceptan más a ti Y que tus sueños son los sueños que me aceptan más a ti Y que tus sueños son los sueños que me aceptan más a ti Yo tuve una idea que no hay amor de mentiras Pues nunca en la vida jamás había querido como te adoro a ti Gracias por ver el video